Estás buscando sensaciones Que esto no puede hacer lo que tú quieras hacer Solo tienes que quitarlo No te quitar Pero tú tienes que quitarlo No te quitarlo No te quitarlo No te quitarlo No te quitarlo Tu es que os cuisimos, no debería estar hasta ahora Tienes que ver, no debería estar hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!